Oh my god, se aparece la Jato, pero esto ha sido hace mucho tiempo Esto ha sido hace mucho tiempo, yo viví aquí, en esta rejita McDonald's Hola Mocochoro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos ¿Qué parte de Mangomarca vivías? Vivía al frentecito de la posta médica Al frentecito de la posta médica La posta de salud de Mangomarca Acá lo va a mostrar, vamos a mostrarle ya Y Bob dice, maldito, trobo recién me llega la notificación Olenquita, vuelve Facebook Vuelve Facebook Pancho Bob dice, ¿te imaginas que ibas a España y te agarraba pandemia Ali XB en plena relación con el Cabezas? No tío, esa hueá hubiera sido ya terrible, ya con eso marcaba mi muerte Acá, este era el centro de salud de Mangomarca Ya, acá está Y yo vivía, antes vivía en Siyustani, pero después viví en Avenida del Santuario Que es, si este está el centro de salud, ya yo vivía al frentecito Acá al frentecito ¡Ay! ¡Sí aparece la casa huevó! ¡Oh my god! ¡Sí aparece la jato! Pero esto ha sido hace mucho tiempo Esto ha sido hace mucho tiempo Yo vivía aquí, en esta rejita ¡Oh my god! ¡Voy a llorar huevó! ¡Ay! ¡Voy a llorar huevó! ¡Qué pena! Esa jato me trae muchos recuerdos Mi abuela vivía ahí ¡Ay! ¡Qué pena! No, ya no quiero ver tío, me voy a poner sad No, ya no quiero ver Ya no quiero ver, ya ¡Ay! ¡Qué sad tío! ¡Qué sad! Ahí yo vivía con mi mamá, mi papá, mi hermano, mi sobrino Mi abuela Mi abuela vivía al costado ¡Ay! ¡No! ¡Qué sad tío! ¡Voy a llorar! ¡No! ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! ¡No quiero llorar! Un ratito, un ratito, un ratito A ver Eh... Nueva casa De Sideral ¿Y dónde veo los comentarios? ¡Oh my god! Nueva casa de Sideral, Luján Carrión Pancho Guth dice ya Pero no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Nueva casa de Jesús, Luján Carrión Sideral es uno de los lugares de la categoría turismo Que ya va a ser uno de los lugares más importantes en el día de la gente En el día a día de la gente De media de la puntuación del este establecimiento es cuatro Dice en Google Maps Ofrece sus servicios sin dirección Perú Hotel Motel ¡Oh ese es pendejo! Un poquito de los olivos en la morina Milo cero cinco dice en Google Maps Excelente servicio en el casino Pero me sorprendió no tener una sucursal de bodegas pati en el lugar Aquí se hospeda Alan García y Abimael Guzmán Los mapas conceptuales son una herramienta que posibilita organizar y presentar de manera gráfica y mediante un esquema de conocimiento Esta clase de mapas surgió en la década de los 60 con los planteos teóricos sobre la psicología y el aprendizaje propuestos por el norteamericano David Ousbel Buena atención Justicia para Blanquita Crees que te ibas a escapar La justicia tarda pero llega ahora pagarás por todo lo que hiciste Blanquita vas a caer Un local muy acogedor Hay fiestas casi todos los días se organiza encuentros de todo tipo Lo único malo es que suelen perderse celulares Y a veces el encargado agrede física y psicológicamente a sus amigos Hermoso lugar grité código lagarto del doctor Jesús Andeluján Carreo me invitó a cenar y pasó una noche con el 5 de 5 Gracias por darnos la ubicación ahora sin justicia pero le quité el código sin mi taita Qué mierda gente Oye pero por qué la jata parece así huevón Esto es editado porque esta mierda no es La entrada, perdón Esta no, esta entrada no es así ah Ahí sí están cagadísimos Esta huevada sí debe ser editadazo Esa mierda sí es editadazo Esa no es así ni cagad Ay qué gozo mano Oye qué gozo Me cagaron Me cagaron huevón Pancho Guth dice tienes que buscar en Google Maps Existe código de cementa de servir con mi BPD Que me costó si eso Muy bonito el lugar Pancho Guth dice en reseñas Amix Edim dice esa no es la entrada Es la salida XD Entrada y salida ¿Te han pegado algo así? A ver si te refieres A ver si te refieres Ay la famosa casa de los Olivos O un jato humano ah ¿Quién chucha? Tiene una jato de tres pisos luego Tres pisos mano Tres pisos la jato ah Esa guada así nomás no hay No hay Así nomás no hay Una jato de tres pisos Una jato de tres pisos Mueva Tascada Cinco pisos a la verga Ahí está Las fresias Terrible lo que pasó en las fresias amigos ah Terrible lo que pasó en las fresias Este vecino miren miren Este vecino de acá el que tiene esta jatazo Este de acá el que tiene toda una esquina Todo esto Puta tiene unos carrasos chiquis Se las dice las fotos de las reseñas Amix Baje de Peppa Tiene unos carrasos Unos carrasos muy decentes Tiene Mercedes BMW Audi Esta casa está en venta Adirman dice yo soy el que aparece ahí vendiendo gas Uy acá está el del gas Del llama gas no Bueno imagino que esto era cuando Cuando vivía el dueño Pero no sé no Que vivía el dueño Está cuando la casita La casita Cuando la casita era de centro no McDonald Que mierda le hicieron al sideral huevo Que mierda le hicieron al papito sideral ahí Uy que buen Que buena Que buen photoshop Se metieron ahí ah Que buen photoshop Mira que Por que le ponen Ay huevo Quien puede hacer estas mierdas Se lo juro Que de puta madre Daniel M Suárez Dice esas fotos son buenísimas Huevo Mira aquí La chocolatada Que hace la beba aquí Pancho Wood dice Pero es gozupecu Para ir en taxi Solo pones la nueva casa de sideral y yeas Oye Bueno esa cara Dice albaro pizarro 99 Gracias por tu estate Ay que le han hecho mi beba Bebo Cuando la beba era gringo Bebo Cuando la beba era gringo Te hueves Cuando la beba era gringo Pancho Wood dice Esta foto Bebo Parece barbilla roja Que dirá Que dirá El dueño de la jato Terrible 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 Pero bueno La beba lo logró Desde los olivos Mira para los que no conocen Perú Los olivos Está acá Los olivos Está aquí Pancho Wood dice En las reseñas Baja Hay más fotos Desde los olivos Que limita Como bueno Los olivos limita Con San Juan Lurigancho Independencia San Martín de Porres También creo Hasta 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 la molina Amigos Camacho la molina No te hueves No te hueves Mano Si la beba puede Todos pueden Mano Solamente es constancia Trabajo duro Y ya está A la mierda Todo lo mío Está abajo El cangri de la diabla Dice los olivos Donde no llega Speedy Ni tampoco se da pal No pero la beba creo que vivía En una buena zona De los olivos Y tanto que lo joden De que Streamer fracasado Y la puta madre Ya streamer fracasado Lo que ustedes quieran Pero ustedes donde viven Ustedes Viven en su casita Daniel M. Suárez Dice de cuántos metros cuadrados Es la casa Puta mano No sea Suárez no sea No sea ¡Gracias!